Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente de esta ocasión les traigo la solución al SBC de trofeos gemelos que es el día de hoy. Este SBC nos da la opción de elegir entre dos jugadores brasileños, dos laterales, ambos, los gemelos que estuvieron en su época en el Manchester United, que ganaron un trofeo, por eso salió su flashback. Este, yo en lo personal, si bien vemos que Fabio tiene más ritmo como tal, recomiendo más a Rafael porque me parece que tiene estas más completas, tiene más defensa, aunque tiene un poco menos de físico, tiene mejor pase y un poquito más de ritmo, y aparte que en la lateral derecha, que eso es lo que a mi se me hace importantísimo, por lo cual se me hace mucho mejor Rafael, y decir que este SBC para mi si vale la pena porque vale 160 mil monedas únicamente, es porque este Rafael es el único, bueno, el mejor lateral derecho brasileño que hay, porque tampoco en la lateral derecha no hay muchas opciones brasileñas, así que ustedes pueden decir en los comentarios si les parece que hay algún otro lateral brasileño que valga más que ese Rafael, pero para los que son brasileños me parece muy buena opción, son dos plantillas, dos sobres regulares, por ahí si tenemos suerte en los sobres, 130 mil monedas nos puede venir costando, me parece que ese SBC que está a buen precio si lo vas a utilizar de titular al jugador, porque para gente que, hay mucha gente que es jugar a los brasileños, así que le puede venir bien, vamos a empezar con el primer equipo, en el primer equipo en portería vamos a utilizar a Pepe Reina, portero 82 de media de Aston Villa, este de aquí, 1600 en Xbox, 1100 en Play, lateral por derecha vamos a utilizar un media 85 que tenemos en el club, en este caso Nana, ocupamos que sea Nana esta vez específicamente, subió de precio anda, 7400 en Xbox, 7000 en Play, subió por este SBC, las miedas subieron un poco, pero me parece que sigue estando a buen precio para hacerlo, el primer central es Joel Matip, 2000 en Xbox, 1700 en Play, el otro central que tenemos aquí es Lindelof, Lindelof, vamos a buscarlo, el del Manchester United, porque nos pide una carta de Manchester United de este SBC, Lindelof, 2.000 en Xbox, 1700 en Play, lateral por izquierda vamos a utilizar a Digne, media 83 francés, Lukasz Digne, 7.000 en Xbox y 6.800 en Play, medio por izquierda vamos a utilizar a Jorginho, vamos a buscar a Jorginho del Chelsea, media 83 este Jorginho, 1900 monedas en ambas consolas Jorginho, aquí lo colocamos, M, es el centro defensivo, vamos a utilizar a Navi Keita, Navi Keita medio 82, 1.000 en Xbox, 1.000 en Play, precio similar en ambas consolas, prácticamente el mismo, 1.000 monedas en ambas consolas, luego medio por derecha vamos a utilizar a Joao Mutinho, Joao Mutinho medio 84, 4.400 en Xbox, 3.700 en Play, MC por derecha vamos a utilizar a Rubén Neves, compañero de equipo de Joao Mutinho y de selección también, 1.100 en Xbox, 950 en Play, el medio centro por izquierda va a ser el señor Sigurdsson, Sigurdsson medio 83, 1.400 en Xbox, 1.200 en Play, y delantero vamos a utilizar una carta IF que necesitamos para este CBC, que nos pide una carta IF, es medio 81, puede usar cualquier medio 81 IF que sea de la Premier League, que sea delantero, o sea que de la química, en este caso es Benteke, 11.000 en Xbox, 10.500 en Play, está descarte, así que, pues yo creo que es la mejor opción, pasamos a lo que vendría siendo la segunda plantilla, que es la de la League On, esta plantilla, vale, la otra plantilla varía alrededor de 40.000 monedas, esta plantilla vale alrededor de 120.000, esta es la que vale un poquito más, empezamos a portería con Sirigu, Sirigu por tener medio 84, vale 4.600 en Xbox, 5.100 en Play, lateral por derecha, vamos a utilizar la carta Moments que nos pide, o IF, vamos a utilizar a Cruz, de medio 85, vale 22.000 monedas en ambas consolas este Cruz, lo colocamos, y pasamos a los centrales, el primero va a ser medio 83 Romagnoli, Romagnoli, también podrían utilizar aquí a Servi, en caso de que lo tengan en el club, vamos a poner aquí a Alessio Romagnoli, 3.400 en Xbox, 2.900 en Play, vamos a utilizar al otro central, que va a ser el señor Koulibaly, aquí si necesitamos que sea Koulibaly para el tema de la química, Koulibaly vale 50.000 monedas en ambas consolas, es prácticamente el jugador más caro de la plantilla, lateral por izquierda puede ser cualquier medio 84, o más de la League One, vamos a utilizar en esta ocasión a Memphis Depay, que vale 3.200 monedas en Xbox, y 3.100 en Play, vamos a pasar adelante del medio campo, por la banda derecha vamos a poner a Vizca, medio 84 Vizca, 3.000 en Xbox, 2.800 en Play, medio centro defensivo va a ser Miralem Pjanic, Miralem Pjanic, medio 86, 22.750 en Xbox, y 22.250 en Play, luego vamos al medio centro defensivo por izquierda, donde vamos a poner a Fabián, Fabián Ruiz es el que vamos a colocar, es medio 83 este Fabián Ruiz, y vale 2.500 en Xbox, y 2.400 en Play, medio por izquierda vamos a colocar a Alexis Sánchez, vamos a buscar a Alexis Sánchez, Alexis Sánchez, medio 82, 1.000 monedas en ambas consolas está Alexis, y vamos a pasar a los delanteros, el delantero por izquierda va a ser Lautaro Martínez, Lautaro Martínez, medio 84, vale 3.200 en Xbox, y 2.800 en Play, y el otro delantero es Edin Seco, Edin Seco, medio 84, 3.500 en Xbox, 3.400 en Play, y con esto completamos el SBC gente, así que dejen su like, comenten y suscríbanse para si están viendo más videos, gente no olviden de seguirme en Twitter que está en la descripción, y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard, y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!